Durante este fin de semana se realizó en Punta Arenas el primer encuentro regional de dirigentes vecinales, en el que participaron vecinos y vecinas de Puerto Williams, Puerto Natales, Porvenir, Laguna Blanca y Río Verde. Al respecto, Polar conversó con la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Rosa Zúñiga, quien señaló que la idea de realizar esta actividad fue analizar la realidad de cada comuna, dado que todos los planteamientos y solicitudes que llevaron a cabo los representantes vecinales se les harán llegar a los parlamentarios independientes, Miodra Comarinovich y Carlos Bianchi, diputado y senador respectivamente. Agregó que la idea es que ellos realicen gestiones para que la región tenga cambios positivos en las diferentes materias que hoy en día están afectando a la comunidad magallánica, como es el caso, por ejemplo, de la conectividad, destacó. Hoy día nosotros nos encontramos con un encuentro regional de dirigentes vecinales donde estamos con la asistencia de la presidenta de la Unión Comunal de Puerto Williams, de Natales, Porvenir, Laguna Blanca, Río Verde, que se va a incorporar. Y explicó Zúñiga que uno de los temas más recurrentes fue el de la ficha de protección social, punto en el que todos los vecinos tuvieron críticas hacia el gobierno anterior, señalándose que el sistema para medir los puntajes está muy por debajo de sus expectativas. Aquí hablamos de los programas Puente, Chile Solidario, son gente que se le está ayudando porque tiene un puntaje de 4.000 puntos. Se le han enchecado hasta herramientas de trabajo y usted acaba de decir que lo investigan. Porque yo conozco casos que a un amigo mío le enchecaron soldadores y todas esas cosas y sigue recibiendo ayuda de los distintos programas de gobierno que dan. Entonces yo pienso que estamos mal calificando las fichas, mal usando, mal uso. Ahora, lo que habló el caballero, los estudiantes son perjudicados por estudiar. Y hablamos de una cesantía que no es legal acá en Macallanes. Lamentablemente la vecina, para que pueda subir, como usted habló, de una vecina en 60 años, esa señora tiene que ayudar, tiene que cumplir los 65 años para poder ayudar a bajar su ficha de protección social y si muere antes. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Cabe indicar que en la actividad participaron más de 80 representantes vecinales no descartándose que se realice un segundo encuentro con una mayor presencia de participantes.